¿Cómo están amigos? Muchas gracias por participar del IV Congreso Nacional de Pavimentos. Una vez más, en una versión virtual, en esta oportunidad estamos acompañados del ingeniero Henry Barclay, quien se desempeña como superintendente de negocios de pavimentos en Pacasmayo. ¿Cómo está, ingeniero? Hola, hola, buenos días con todos. Muchas gracias por la entrevista, Israel. Perfecto, ingeniero. Quisiéramos empezar con la primera pregunta. Cuéntenos, ¿hace cuánto Pacasmayo está vinculado a los pavimentos y de qué forma? Bueno, Pacasmayo viene trabajando con este segmento de los pavimentos desde hace mucho tiempo, probablemente hace 10 años o más en realidad, siempre haciendo esfuerzos porque los pavimentos a base de cemento, principalmente los pavimentos rígidos y los adoquines se vengan desarrollando y inclusive hace 10 años compramos la primera pavimentadora de concreto, ¿no? Siempre con estos esfuerzos, pero en el 2018 fue cuando se formalizó un poco más la estructura de pavimentos, ¿no? Se creó un área un poquito más dedicada a pavimentos, que es un área técnica, el área de ingeniería. Se creó una jefatura de productos. Se organizó un área de preventa o un área de protección para trabajar un poco el apoyo técnico, la educación al mercado, trabajar un poco expedientes técnicos con las entidades. Y fue ahí que nos empezamos a involucrar un poco más en este desarrollo, ¿no? De los pavimentos a base de cemento. Y estos justo 3 a 4 años, los 3 o 4 últimos años, desde el 2018 hemos tenido un crecimiento muy, muy interesante en cada uno de estos segmentos, ¿no? Porque hemos, de alguna manera, segmentado este mercado. Perfecto, ingeniero. Y podría, por favor, comentarnos justamente cuáles son esas principales actividades o productos que viene desarrollando la empresa Pacas Mayo en relación a los pavimentos. Sí. Lo que hemos venido desarrollando en estos últimos años es básicamente soluciones viales de acuerdo al mercado, de acuerdo a la necesidad del mercado, ¿no? Lo que vemos en el mercado son distintos tipos de vías. Es lo que hablaba un poco de la segmentación, ¿no? Y en base a eso, en base a esos tipos de vías que nosotros hemos desarrollado o un poco incentivado el uso de nuestras soluciones por cada tipo de vía. En la vialidad urbana, por ejemplo, tenemos los que son los pavimentos rígidos, normales, y tenemos los adoquines, ¿no? Que se vienen impulsando desde hace muchos años, como les contaba. En caminos de bajo volumen, tenemos las bases cementadas o bases estabilizadas con cemento, y en las carreteras tenemos los pavimentos rígidos o pavimentos de concreto también, y los pavimentos semirrígidos, ¿no? Que es algo que estamos incentivando también desde hace poco, que son las bases estabilizadas con cemento, con mezclas asfálticas en la superficie, y eso funciona muy bien en carreteras, ¿no? Y dentro de esta segmentación por tipo de vía, hemos logrado crear productos especializados, ¿no? Para el caso de pavimentos rígidos, hemos creado concretos especializados para pavimentos bajo el nombre de concrevía, y para el caso de bases estabilizadas con cemento, hemos creado cementos especializados bajo el nombre de víaforma también. Perfecto, Ingeniero. Tenemos otra pregunta también. Si el transporte es esencial para el desarrollo de un país, ¿qué cree usted que debe hacerse para disminuir la brecha existente de caminos no pavimentados? Sí, definitivamente es esencial, ¿no? Los caminos pavimentados, eso creo que está claro. Y se han venido haciendo muchos esfuerzos, creo, desde el gobierno central, desde los gobiernos locales, ¿no? Se ven muchos programas en provías descentralizados, ¿no? Como los programas de ProRegión, como los programas de los PAC, se ven programas bien interesantes también en provías nacional, dentro del área de conservación. Entonces, finalmente, si hay esfuerzos, sí se está caminando hacia ese sentido para inventar la mayor cantidad de caminos posibles. Pero, a mi parecer, lo que falta es un poco más de eficiencia en el uso de esos recursos, ¿no? Tratar de gestionar mejor esta vialidad, ¿no? Finalmente, una vialidad se tiene que tomar en cuenta o se tiene que administrar como se administra cualquier activo, ¿no? Entonces, al final, la toma de decisiones de qué activo comprar y cómo mantenerlo, esa es la parte, creo, que se está fallando y debemos impulsarla mejor, ¿no? Tener un mejor, este, decisión y un mejor análisis para la toma de decisiones al momento de definir qué soluciones utilizar. ¿Cómo cree que Pacasmayo pueda contribuir para que el gobierno y el pueblo entiendan que es necesario tener caminos bien pavimentados para lograr el desarrollo nacional? Yo creo que se entiende, ¿no? El gobierno y la población y todos entendemos que unos mejores caminos, unos mejores pavimentos van a lograr un mejor desarrollo y un mejor progreso, ¿no? Como te contaba, se están haciendo muchos esfuerzos en generar estas mejoras en los corredores logísticos, digamos, del país, que eso baja en los costos logísticos, evidentemente, y hace que los productos sean más accesibles, ¿no? Finalmente, entonces, todos entienden eso, ¿no? Al final, volvemos a un poco lo que se requiere es conocimiento, mayor apoyo técnico. Probablemente, lo que yo considero es que las entidades públicas, las empresas privadas, las universidades, los organismos sin fines de lucro como INDIER, deberían trabajar más de la mano, estar más alineados, estar en constante comunicación para lograr justamente estas mejoras, esta ventana para nuevas soluciones, esta ventana para tener mejor acceso a la innovación, mejor acceso a nuevas tecnologías, mejor acceso a, digamos, a mejorar la industria, ¿no? Y eso es un trabajo en conjunto, ¿no? Entre gobierno, entre empresa privada y entre universidades. Muchísimas gracias, ingeniero. Quisiéramos hacerle una última pregunta, por favor. ¿Qué opina usted sobre la realización de estos congresos, nuestro cuarto congreso nacional de pavimentos? No, definitivamente suman muchísimo, ¿no? A justo este esfuerzo, ¿no? Del desarrollo de los pavimentos y de los caminos y de infraestructura vial en general, ¿no? Finalmente, tenemos acá a todos los mejores técnicos probablemente del país contándonos sus casos, contándonos sus éxitos, contándonos también sus fracasos de repente y eso nos ayuda también a saber qué camino usar y adicionalmente a eso también escuchamos a experiencias internacionales, ¿no? Y con esas experiencias internacionales también se aprende y debemos incorporar los casos de éxito de otros países, ¿no? Al final creo que estos congresos también unen, como les decía, a todos estos organismos, sean públicos o privados, nos unimos todos acá, tratamos de presentar lo que vamos haciendo cada uno y siempre es bueno las críticas positivas entre todos y tratar de sacar lo mejor posible del congreso para seguir adelante y para seguir en este desarrollo, ¿no? De la vialidad del país. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Henry Barclay. Él se desempeña como superintendente de negocios de pavimentos en Pacasmayo y ha estado con nosotros acompañándonos en esta pequeña entrevista. Gracias. Muchas gracias, Israel. Hasta luego.